y y qué onda cómo están bienvenidos al curso de serum yo soy el baed y en este episodio vamos a aprender cómo hacer diferentes claves y snares para poder utilizar en diferentes tipos de producciones muy bien aquí tengo este que está inicializado podemos ir al menú inicializar y vamos a comenzar trabajando únicamente con ruido blanco voy a apagar los osciladores no queremos tenerlos en este momento ahí está no suena nada aunque estoy imprimiendo las notas voy a encender este oscilador y podemos utilizar diferentes tipos de ruido en este caso voy a utilizar el que ya trae de forma predeterminada no sino después también pueden ustedes probar por ejemplo este el sit noise o el que ya viene de forma predeterminada cualquiera les puede funcionar muy bien lo que necesitamos es hacer una envolvente de volumen que vaya más o menos como esto vamos a hacer un poco más corta ahí está y necesitamos darle cierta textura para esto vamos a utilizar el lf o como si fuera una vamos a ponerlo aquí como si fuera una envolvente voy a activar el botón de envolvente y vamos a dibujar algo como esto que ahí está y vamos a añadir varios puntos adicionales voy a ponerlos así encendiendo apagando vamos a poner para que suba y baje un par de veces y por último baje normal ok y vamos a ir cambiando la velocidad hasta que obtengamos más o menos un timbre o un carácter que nos guste vamos a ver un poquito más por acá voy a apagar el bpm para tener libertad más o menos por aquí ok voy a bajar más el tiempo de caída más o menos ahí me gusta muy bien y vamos a encender el filtro vamos a mandar el noise aquí y vamos a utilizar un filtro paso banda vamos a combinarlo con un filtro paso banda voy a poner la resonancia subimos el drive el fat ok y queremos un movimiento suavecito algo como eso voy a utilizar en este caso la envolvente número 2 vamos a anclarla al cutoff vamos a darle un ligero movimiento y vamos a dibujarlo algo más o menos así con un poquito de ataque vamos a poner el ataque más o menos rápido y luego también una caída rápida más o menos ahí me gusta un poquito más cerrado yo creo que ahí puede funcionar vamos a ver podría servir también ese otro filtro vamos a bajarle el drive creo que estaba bien con el otro es cuestión de encontrar como que el punto exacto esto ya puede llevar un poquito de tiempo vamos a bajarle un poquito más o menos así con 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 más o menos ahí me gusta pero bueno ustedes pueden invertirle más tiempo si es que quieren tener un color diferente y lo pueden ir coloreando con algo de distorsión con los filtros y también con ecualización vamos a meterle algo de distorsión me gusta esa distorsión que hay al principio así que lo que voy a hacer es tomar otra envolvente y vamos a controlar el drive para que solamente al principio haya algo de esa distorsión voy a darle otra vez un poco más de caída más o menos ahí vamos a colorearlo con un poquito de ecualización pueden probar intercalando antes y después de la distorsión por ejemplo ahí me gusta el color que le da vamos a seleccionar otro rango de frecuencias otro pico diferente vamos a probar por ejemplo aquí pueden darle si quieren otro poco de movimiento vamos a ver qué tal un poco de cuerpo ok creo que me gusta más cómo está antes de la distorsión y nada más le vamos a dar un toquecito de reverberación vamos a ponerle cuarto pequeño voy a quitar todas las frecuencias bajas y listo ahí tenemos el clap voy a reiniciar el sonido y esta vez vamos a tratar de hacer un snare ok ahí está y lo que necesitamos para un snare son dos capas es similar a el clap en cuanto a que vamos a necesitar ruido blanco pero también necesitamos un poco de frecuencias medias graves o graves para darle el cuerpo del snare para esto vamos a utilizar una onda senoidal ahí está y vamos a bajarle un poquito ahí está necesitamos que la fundamental esté aproximadamente entre unos 150 180 incluso hasta 200 hertz más o menos por ahí digamos que por aquí no serían 120 hertz podemos también cambiarlo si quieren un poquito más de frecuencias por una onda triangular por ejemplo ahí estoy en basic shapes y podemos cambiar ahí está por la onda triangular y luego vamos a tener aquí esta envolvente vamos a poner el LFO en modo envolvente vamos a poner aquí la matrix para cambiarlo a modo unipolar muy bien y tenemos que hacer un poquito de golpe algo parecido a lo que hicimos con el kick ok pero no tiene que ser tan evidente tiene que ser muy cortito más o menos ahí ahora vamos a cambiar aquí la envolvente vamos a dejar el sustain completamente hasta abajo y vamos a poner también el decay cortito ok esto es lo que le va a dar el cuerpo al snare el fundamental la tonalidad con esto pueden hacer diferentes snare incluso afinados vamos a seleccionar ahora otro ruido vamos a poner otra vez aquí ahí está un poquito de ruido blanco voy a tomar otra vez el LF1 y voy a controlar el volumen voy a ponerlo en modo envolvente y ustedes pueden dibujar como quieren que se comporte ese snare ¿no? puede hacerlo así una caída corta voy a dejarlo así para que tenga como que algo de cuerpo ok eso es el fundamental ahora vamos a moverle aquí con el filtro vamos a poner el ruido únicamente vamos a activar un filtro paso alto y vamos a poner algo de resonancia para marcar ese cuerpo algo más o menos ahí ¿no? estoy distorsionando a final de cuentas el oscilador y el ruido vamos a ir a la parte de efectos y necesitamos aquí es un poco de paciencia porque necesitamos distorsionar necesitamos ecualizar y hacer algo de movimiento también con la ecualización incluso también la compresión vamos a empezar con algo de distorsión pueden probar con diferentes tipos de distorsión vamos a dejarle el hard clip ok ahí me gusta vamos a meterle también ahora un poquito de ecualización vamos a encenderlo lo ponemos por acá y necesitamos darle algo de movimiento también similar a como hicimos con el clap por ejemplo algo de ese movimiento voy a anclar la frecuencia a la envolvente número 2 ok le voy a dar un poquito de ataque vamos a moverlo aquí que no sea tan evidente el movimiento probemos en dirección opuesta ahí puede funcionar y del otro lado también vamos a seleccionar igual otra frecuencia que nos interese y vamos a hacer el movimiento más o menos el movimiento opuesto voy a utilizar esta misma envolvente vamos a hacer Y si quieren que el ruido tenga una caída diferente Por ejemplo, se me hace que le voy a poner una caída un poquito más larga Vamos a volver aquí a regresar en la M21 y le voy a poner más caída Si se recuerdan, ese es el que estaba controlando esta sección Muy bien, y para que la onda senoidal esté controlada voy a utilizar otro LFO Pero esta vez para el volumen Vamos a hacerlo otra vez, modo envolvente Y vamos a poner que desaparezca más rápido Así ya tengo un control individual entre el ruido blanco y también el fundamental Ok, ahora vamos a hacerlo con el del ruido blanco Ok, como que tarda mucho en desaparecer Vamos a Modificarlo un poquito Y bueno, ahí ya tenemos control de el tono Y del ruido blanco Y del pitch también Voy a dejar este un poquito más largo de lo que estaba Ahí está Y vamos a terminar nada más de procesarlo Con la compresión Vamos a poner aquí compresión un poquito fuerte yo creo Vamos a ponerlo multibanda Se queda sonando todavía un poquito el fundamental Vamos a cortarlo Todavía suena un poquito Vamos a aprovechar aquí para que el volumen esté bien hasta abajo Vamos a tener que filtrar un poco el ruido también Ahí está Vamos a subirle algo acá De hecho podemos utilizar también el filtro que está aquí en esta sección Antes de que llegue al compresor Vamos a poner un filtro Vamos a poner un filtro paso alto Ahí está Y bueno, ya nada más se trata de ajustar el compresor Los tipos de ruido El movimiento Esto es lo que le va a dar el color que ustedes necesiten del snare Por ejemplo Más o menos ahí me gusta Voy a bajarle nada más Yo creo que el volumen también del ruido blanco Como que la caída quedó algo larga Vamos a controlarla Y solamente el último detalle Un toquecito de reverberación Ahí está Con esto ya tenemos también un snare ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado Que hayan aprendido algo Si fue así no olviden dejarme un like Suscribirse Y activar la campana de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de los próximos videos Porque en los siguientes videos Vamos a ver todavía Cómo hacer hats Cómo hacer bajos Rolls Yo sé que ya quieren ver eso Leads Y mucho más Tampoco olviden visitar mi página oficial AllbyteMusic.com Donde está toda la información De mis servicios de clases Mezcla Masterización Además de samples Presets Plantillas Y mucho más Eso sería todo por este video Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!